Considerar su decisión, toda vez que no es para preparar pruebas a descargo que se solicita el aplazamiento. Es para leer la solicitud de medida de coerción, conocer de la cintila de 270 archivos que ha presentado el Ministerio Público y que nuestros representados tengan la oportunidad de conocer tanto la solicitud como de la documentación que ha presentado el Ministerio Público de forma digital. Conocer, no preparar pruebas a descargo, leer, estudiar para saber los presupuestos necesarios a presentar en esta vista de medida de coerción. En este sentido, que se aplace la presente audiencia para el día que esta honorable jueza entienda a los fines de garantizar el derecho de defensa material y defensa técnica de nuestros representados, ya que dicho aplazamiento no causaría ningún perjuicio para el Ministerio Público, ni para este tribunal, ni para este tribunal, al revés, garantizaría los derechos fundamentales y garantías de nuestros representados. Bajlamás, siempre se va de derecho. Maestra, nosotros vamos a hacer uso también del derecho a recurrir en oposición a la decisión. Quisiéramos resaltar que la magistrada se refirió al tema reunión, aunque insistimos en que el 95.9 se refiere a medida de coerción, o sea, a esta etapa es que tiene que haber estricta confidencialidad, no en otra etapa. Dicen medida de coerción, debe haber estricta confidencialidad. Y tampoco la lógica de la pandemia me lleva a anular ese derecho fundamental, porque la lógica de la pandemia es que seamos menos, no más. Entonces, mientras más guardia yo tengo, menos me va a dar el COVID, porque los guardias me van a defender del COVID. Yo lo que estoy diciendo es que me dejen reunirme a solas con mi cliente, en estricta confidencialidad, y eso no contraviene las normas sanitarias. Y los derechos fundamentales no pueden estar supeditados a temas logísticos. Ahora bien, vamos a dejar ese tema. No quieren que me reúna a solas con mi cliente y quieren pasarme una medida de coerción sin yo tener ese contacto. Bien. Hay un punto al que el tribunal no se refirió. Nosotros le indicamos al tribunal que necesitábamos que nos garantizaran el ejercicio pleno del derecho de defensa. Y cuando hablábamos de pleno, le hablamos de los presupuestos. Porque salí sobre las tres de la tarde, cinco merdes de la mañana, aquí, y mi representado me estableció una serie de temas que me permitían salir a buscar los presupuestos. Pero la audiencia era hoy. Y cada vez que hay una audiencia, no tenemos nosotros tiempo de preparación ni de buscar los presupuestos. Tenemos que estar aquí. Entonces, hoy es un día nulo. Y le preguntaba yo a la magistrada. Perdón, le preguntaba yo a la magistrada. La magistrada, entonces, la plenitud de mi ejercicio, en qué momento voy a preparar el presupuesto, porque es una medida de coerción. Yo no le estoy diciendo al tribunal que yo voy a traer la prueba de descargo. Pero el Código establece unos parámetros sobre los arraigos. Por ejemplo, él me dio el teléfono, me dio, perdón, los datos de una persona para que fuese garante personal. ¿Cómo yo consigo a esa persona si no he podido? ¿Cómo me defiendo? Entonces, es muy simple pedir un año de prisión contra una persona que está atada de pies y manos. Entonces, si es así, no celebren medidas de coerción. El ministerio publicó la solicita y se la dan administrativamente, porque nos están anulando. Entonces, nosotros le vamos a solicitar al tribunal que, en atención a que el derecho que tenemos de motivar, de que se motive y se decida todos los pedimentos de las partes establecidos en los artículos 23 y 24 del Código Procesal Penal, el tribunal se refiera a la solicitud que se le hizo de aplazamiento para el ejercicio del derecho pleno a la defensa mediante la posibilidad razonable de obtener los presupuestos, la cual surgió, más bien, no podía surgir antes del día de ayer, que fue cuando se nos permitió el contacto no confidencial, bajo reservas. Doctor. Señoría, Héctor López, defensa técnica de la señora Rosy Guzmán y el Tanner Flete Guzmán. Mire, hablarle a un juez de este recurso, de un recurso de oposición, a mí siempre me ha parecido muy complicado, porque se trata de un recurso de retractación, es decir, poner al juez en la difícil posición de después de haber decidido una cosa, desdecirse de eso que el juez ya dijo. Y yo entiendo que es una mecánica difícil, siempre lo he dicho. Este recurso de oposición coloca al juez en una posición difícil. Pero, la ley lo contempla como una segunda oportunidad, porque el juez pudo haber analizado ciertos aspectos del petitorio hecho que no son necesariamente aquellos a que se refería aquel que lo propuso. Y yo voy a ser breve en esto. ¿Por qué? Porque yo voy a sustentarme en la propia solicitud de medida de coerción hecha por el Ministerio Público. En la página número 89, el Ministerio Público afirma lo siguiente. Ofrecimiento de elementos de prueba que fundamentan la solicitud de medida de coerción. Repito, ofrecimiento de elementos de prueba, pero no para la etapa intermedia, es que el Ministerio Público dice ofrecimiento de elementos de prueba que fundamentan la solicitud de medida de coerción. Entonces, nosotros nos vamos a preguntar ahora, ¿es que acaso el Ministerio Público va a plantear en la tribunal que pretende retirar todos los elementos de prueba que hizo acompañar con su solicitud? Si es así, entonces nosotros estamos que revisar nuestra posición. Porque el Ministerio Público diría, magistrada, no. Todos los elementos de prueba que nosotros hemos aportado, repito, para fundamentar nuestra solicitud, nosotros los vamos a retirar. Y nosotros vamos a depositar única y exclusivamente a la instancia. Entonces, si es así, nosotros revisamos nuestra posición. Pero, magistrado, magistrada, nosotros nos vamos allá. ¿Qué es lo que pasa? Es que yo no estoy muy conforme con aquello de que, única y exclusivamente yo debo de preparar un inventario de documentos que demuestren el arraigo. Yo no estoy muy conforme con eso, no porque lo diga yo, porque vaya, que lo digo yo importa poco. Es que lo dice, yo quiero que me explique el Ministerio Público, ¿de dónde, qué hacemos con el artículo 230? ¿Qué hacemos con él? Porque el artículo 230 establece claramente, las partes pueden proponer prueba con el fin de sustentar la imposición, revisión, sustitución de la medida de coerción. Entonces, yo quiero que me digan, ¿qué significa esto de que las partes pueden proponer prueba? Pero yo me voy más lejos todavía. La teoría es que el 227 establece como procedencia para la colocación de medidas de coerción que existan elementos de prueba suficientes y a qué elemento de prueba se refiere el legislador, magistrada. Es a eso que nosotros referimos. Es a eso lo que nosotros queremos que usted tome en cuenta. Ese enfoque. No es que la reunión se dio o que no se dio. Es que simplemente, como lo ha dicho la distinguida colega que nos antecedió en el uso de la palabra, el tiempo que ha intervenido entre la reunión con nuestro cliente, que no llegamos más que a la mitad de leer esos medios de prueba que el Ministerio Público está sometiendo como apoyo a su medida que él solicita. Entonces, ¿para qué la somete? ¿Para qué la deposita? Si la deposita para que nosotros simplemente sepamos que están ahí y no la podemos conocer en virtud del 227, entonces yo quiero que la magistrada tome eso en cuenta y entienda que nuestro patrocinado no han podido conocer cuáles son los elementos de prueba que han sido aportados por el Ministerio Público para sustentar su medida de coerción, no es para otra cosa. No es para sustentar un juicio de fondo. En tal virtud, nosotros le vamos a rogar que frente a la difícil posición de una medida de retractación, evalúe que son los propios imputados, son aquellos que están sometidos a una prisión, a una prisión, que podrían, y estoy casi seguro, que cuando la magistrada escuche los argumentos que tienen que vertir, va a dictar o ninguna medida de coerción o una medida mucho más leve. Y esto le están pidiendo a usted vehementemente. Los que están presos, que le dé un chancecito, que les permita conocer al detalle de qué se les acusa y las pruebas que están siendo sometidas en su contra. Es eso, simplemente, honorable magistrada. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna otra defensa? No. La señora quiere decir algo. Acérquese, por favor. Su nombre y qué tiene que decir. Buenos días, honorable magistrada. Mi nombre es Rosy Guzmán y, como usted sabe, soy imputada en este proceso. Quiero declarar que me siento completamente vulnerable en cuanto a mi defensa, porque no he podido por el tiempo y por todos los argumentos que han dado los abogados para yo presentarle a mi abogado toda la documentación que necesita, todo el presupuesto que necesita. Y entiendo prudente, honorable magistrado, que usted tenga bien sopesar esta situación en la que me encuentro de indefensión, porque precisamente ustedes también están para garantizar mis derechos. Es cuanto. Gracias. Se puede acercar, por favor, su nombre y qué tiene que decir. Al micrófono, por favor. Buenos días, honorable magistrada, secretariado, algo así, honorable magistrado del Ministerio Público, los demás imputados y todo el Cuerpo Técnico de Defensa. Quiero dirigirme a usted, honorable magistrada, primero diciéndole que por primera vez en mi vida tengo 52 años de edad, nunca había estado en una situación como esta y tal vez por desconocimiento no sepa cómo dirigirme adecuadamente a usted y tal vez no tenga las destrezas de la retórica forense que tienen los abogados que me han antecedido, pero trataré de hacerlo dentro del marco de todo el respeto que amerita la sobriedad de un escenario como este. Quiero decirle, señora magistrada, que estoy profundamente agradecido porque he visto el cumplimiento de derechos que me son atinentes en indulgencias que usted ha tenido como que se me entregara el expediente acusatorio que de manera sorpresiva encontré que usted tomó la decisión y ya en no más de una hora yo lo tenía en mis manos y pude leerlo y pude allí enterarme de tantas acusaciones de que soy objeto en ese expediente. Al leerlo, me di cuenta de que he sido objeto de una investigación bastante acuciosa y que los investigadores han tenido méritos en sus investigaciones. sin embargo, he notado allí, no puedo decir que demasiadas mentiras, pero sí he notado la verdad retorcida en contra de mí y de mi honor. Y eso me ha tocado profundamente, magistrada. Yo soy presentado allí como un malhechor y debo de de tener las formas de desmontar todo esto. Sé que para lograr ello necesito del apoyo de mis abogados y aunque usted fue sumamente generosa honorable magistrada en darnos todo este tiempo hasta el día de ayer las visitas con mis abogados duraban no más de cinco o diez minutos. Duramos durante tres horas logramos avanzar bastante. Ellos tuvieron información que yo no había podido darles y le di algunas herramientas para que ellos pudieran elaborar una defensa efectiva de mi persona y de mi honor. Pero al salir a las tres de la tarde obviamente yo le di varios nombres de de personas que podrían ser garantes míos para ello demostrar los arraigos míos en este proceso. Y obviamente el tiempo el poco tiempo que le quedó ayer eso era imposible. no solamente es conocer las pruebas son gestiones que ellos tienen que hacer en diferentes lugares para procurarse los elementos que me pueden defender. Entonces honorable magistrada atendiendo a la generosidad que usted ha mostrado y conociendo yo el prestigio que le precede a usted por las excelentes referencias que tengo de usted y su ejercicio profesional yo me solidarizo con la petición que ha hecho la barra de mi defensa. Muchas gracias. Gracias. Ministerio Público por favor. Muchas gracias magistrada. Nosotros quisiéramos iniciar perdón verificando algunas cuestiones de admisibilidad. porque suele ser manido el argumento de que el recurso de oposición no tiene taxativamente en el código el requisito de la novedad. Y es cierto que no el código no establece de manera expresa el requisito de la novedad. El requisito de la novedad es una consecuencia de la lógica. ¿Por qué el requisito de la novedad es una consecuencia de la lógica? Porque no se puede pretender argumentar con el fin de lograr que el juzgador cambie de opinión si lo que se hace es presentarle al juzgador en este caso a la juzgadora los mismos argumentos. Entonces aunque el código no lo establezca de manera expresa a los mismos argumentos deben seguir mismos resultados. La primera defensa que presenta el recurso de oposición es la defensa del imputado Núñez de Aza. Y mire que si pudimos advertir una diferencia en esta defensa entre lo que se planteó al momento del pedimento y lo que se planteó luego en el recurso de oposición. ¿Cuál fue ese elemento? que en el pedimento se dijo que estaba preparado textualmente dijo nosotros estamos preparados dijo el abogado y en el recurso de oposición entonces ya parecía decir a este tribunal que no estaba preparado. Ahora bien esto hay que resolverlo como Jack por parte ¿Quién es quien es que no está preparado? ¿La defensa técnica o la defensa material? O ambos por hay que resolverlo Iniciemos por la defensa técnica A la defensa técnica y lo ha dicho el mismo tribunal se le notificó esta audiencia el mismo perdón los elementos de esta medida de corrupción para el conocimiento de esta audiencia el mismo lunes 26 hoy estamos a 30 ¿Cómo puede ser que se le diga a esta juzgadora juzgadora de manera razonable que desde lunes pasado a hoy día viernes la defensa técnica no se ha podido preparar porque si esta juzgadora asume ese argumento nada impide que en una próxima audiencia así sea en diciembre la defensa le diga mire no nos pudimos preparar y estaríamos aquí en consecuencia por los siglos de los siglos nos queda la defensa material ¿Cómo debe resolver este tribunal la cuestión de la defensa material? Bueno tiene que ajustarla al momento procesal que estamos viviendo y esta no es una audiencia preliminar eso lo ha dicho el tribunal y lo ha planteado previamente también el ministerio público esta es una audiencia de medida de coerción y este tribunal garantizando el derecho de la defensa técnica y de la defensa material otorgó un plazo prudente que las propias defensas han admitido que se ejecutó para que pudieran revisar con sus representados estas evidencias pero ojo con esto magistrada el plazo de tres horas es para unir las dos variables o sea la variable defensa técnica con la variable defensa material fuera de eso la variable defensa técnica no tiene límites bueno no lo ha tenido el ministerio público o acaso le podemos decir a usted que si esta audiencia se aplazara hoy el ministerio público para revisar algún elemento tiene que esperar al día lunes no lo puede hacer inmediatamente baja de esta audiencia o mañana sábado o el domingo entonces no puede decir la defensa material por ejemplo que solamente tuvo tres horas no ha tenido desde el día lunes en principio hasta el día de hoy no obstante es prudente señalar que la defensa ha reconocido la fortaleza de la imputación del ministerio público y la contundencia de sus evidencias eso es cierto pero incluso para eso hay que revisarlas es verdad que son contundentes fulminantes ellos lo saben ¿por qué? porque las han revisado entonces un plazo adicional lo único que haría sería retardar de manera innecesaria esta audiencia ¿y qué pasa con el tema del plazo? con el tema del plazo hay una cuestión que se le impone a esta juzgadora que no tiene que ver con que se lo plantea el ministerio público o que se lo plantea la defensa algo que se le impone porque es un mandato del legislador y con su venia permítame leer el contenido del artículo 8 del código procesal penal dominicano establece toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la sospecha que recae sobre ella se reconoce el imputado y la víctima el derecho de presentar acción o recurso conforme le establece este código frente a la inacción de la autoridad ¿qué es lo que ha sucedido en este proceso? ¿pero quién decide que es un plazo razonable? la única persona que lo puede decidir es un tercero imparcial en este caso la juzgadora de este proceso que ya ha establecido un plazo razonable continuando la defensa del imputado Adán Cáceres primero entra en la misma dinámica de la defensa anterior repitiendo los mismos argumentos pero hay algunas cuestiones que es necesario resaltar primero han dicho que no han podido reunirlos por supuesto en la misma semana y aquí hay un elemento adicional esta defensa no tiene un abogado tiene tres en un mundo como el de hoy por ejemplo que impide ahora mismo si nosotros necesitáramos algo como lo necesitamos porque si el tribunal quisiera ver las fotos por ejemplo de como se reunieron están aquí y el tribunal no ha visto a un miembro del ministerio público salir a buscarla porque eso se resuelve con un whatsapp o sea uno de los abogados puede estar reunido con el imputado el otro puede estar esperando que le de una instrucción para salir a buscar información o para salir a contactar una persona para que sirva de garante solo para poner un ejemplo porque el derecho de defensa es un derecho activo el derecho de defensa no es un derecho pasivo el derecho de defensa no puede estar sustentado sobre la base de deme plazo deme plazo deme plazo que en algún momento honorable magistrada algo pasará porque eso no es ajustar el conocimiento de los procesos al plazo razonable otra cuestión que plantea esta defensa es el derecho a reunirse en estricta confidencialidad nosotros tenemos aquí las fotos donde estaba la persona que estaba vigilando la pueden ver están aquí las fotos quien define lo que es estricta confidencialidad o dicho de otra manera que pretenden que se lo coloquen en un monasterio y manden de vacaciones a todos los monjes de esos monasterios para que ellos puedan estar ahí no puede bajo ninguna circunstancia ningún proceso ni ningún tribunal dejar al arbitrio de las partes lo que un elemento como este por ejemplo se entiende por estricta confidencialidad y hay algo que tienen los procesos penales que es sumamente interesante y a veces lo olvidan las partes que que el proceso penal es dialéctico en consecuencia este tribunal ya juzgó lo referente a si esa reunión se había dado con la confidencialidad necesaria por eso falló y le falló en contra ahora este tribunal no tiene que volver sobre esos pasos salvo que a este tribunal se le dieran argumentos que le obligaran a volver sobre esos pasos y esos argumentos no se le han presentado a este tribunal finalmente magistrado dice la defensa de la imputada Rosy Guzmán y Tarnen Flete que ellos están obligados a o que tienen la posibilidad o la oportunidad de ofrecer pruebas conforme lo establece el artículo 230 del código procesal penal dominicano y eso es cierto pero en que tiempo o acaso a ellos tampoco le ha dado una semana o desde el lunes hasta hoy para reunir esos elementos de prueba ojo con esto dentro del marco del conocimiento de una medida de coerción porque digo dentro del marco del conocimiento de una medida de coerción porque el artículo 10 de la resolución 1731 solo manda reproducir prueba cuando se alega vulneración de derechos fundamentales si en una audiencia de medida de coerción no se alega vulneración de derechos fundamentales entonces no existe la necesidad de que en esa audiencia de medida de coerción se reproduzca prueba ¿por qué? porque el propio artículo 227 el estándar que establece es de la probabilidad de que la persona imputada sea autor o cómplice de los hechos que se le imputan entonces como con que sea probable suficiente no es necesario que se reproduzcan pruebas en esta audiencia luego de eso lo que hay que juzgar es el peligro de fuga y a esos fines este tribunal ha otorgado a cada una de las defensas el tiempo suficiente en ese sentido el ministerio público va a concluir solicitando a este tribunal acoger el recurso de oposición en cuanto a la forma por haber sido presentado en tiempo hábil segundo rechazar el recurso de oposición en cuanto al fondo por no haberse aportado a esta juzgadora elementos suficientes o al menos novedosos como para hacerle variar la decisión que ha emitido tercero que ordene la continuación del conocimiento de la presente audiencia en espera de una justa y sana administración de justicia tratándose de un recurso de oposición salvo que tengan algún elemento muy puntual nuevo no hay nada más que referir si es lo mismo doctor mire magistrado es importante señalar que usted cuando dictó la medida de que nosotros pudiéramos subir con el dispositivo electrónico es porque usted se dio cuenta que para ser efectiva el derecho de defensa se necesitaba eso y en realidad nuestro derecho de defensa comenzó a producirse y a utilizarse de manera efectiva cuando usted dispuso eso o sea el plazo que nosotros tenemos ha comenzado en el momento que usted tomó esa decisión y nosotros fuimos por primera vez es desde ahí no desde el sábado o desde el domingo como establece el magistrado Wilson Camacho gratificado muy brevemente magistrado el señor Camacho refería que no se le había aportado al tribunal el elemento novedoso nosotros le establecimos al tribunal que hubo un punto que el tribunal omitió en su decisión como lo omitió yo no le puedo pedir que diga lo mismo porque no dijo nada en torno a eso entonces al contrario lo que le estoy diciendo al tribunal se quedó esta parte por favor evalúela a través del recurso de oposición y por eso hablamos del artículo 24 y 23 del código procesal penal sobre la motivación de decisión y la obligación de decidir y es que nosotros le dijimos al tribunal independientemente del derecho de defensa independientemente de que no tuvimos un contacto y gracias al señor la fiscalía aportó su propia prueba de que continúa con la práctica de espionaje de grabar tomar fotos esa es la mejor prueba de que no hubo confidencialidad porque hasta fotos en consulta nos tomaron pusieron al guaya a posar aquí un chilejito y el guaya volvía y se ponía adelante entonces la prueba la aportaron ellos y que bueno que conste en acta que sacaron una fotografía del imputado mientras estaba reunido en estricta confidencialidad exiba la imagen por favor fiscal porque está partiendo de una información que no tenemos no sé a qué se refiere la doctora el ministerio público enseñó una fotografía aquí del imputado en plena sala de audiencia de un recurso de oposición tendría que resolver esa cuestión sí es que es un elemento nuevo que él mismo aportó en su discurso por eso me refería a él y fundamentala por favor por favor algo así muestrele a la doctora por favor que muestre el folder con todas las fotos bien él hizo uso de esta muestra la bien no porque como todo por favor vamos a utilizar las formas de interacción procesalmente adecuadas el militar la computadora el licenciado Cristian y yo todo posado todo todo ante el mundo y es la estricta confidencialidad que se garantiza en República Dominicana grabado todo muy bien eso se parece a lo que yo llamo higiene procesal cuando el creyente no cuida o el Ministerio Público no cuida la higiene procesal va llenando un checklist para que le caigan los procesos pero seguimos ratifica su posición respecto al recurso ratificamos el tema de la novedad le establecemos al tribunal que no todas las defensas fueron notificadas el lunes en nuestro caso fue el lunes a las 6 de la tarde o sea yo el lunes no tuve un día completo el martes fue mi único día miércoles tuvimos audiencias aquí el miércoles el tribunal constató que no hubo un acercamiento pleno con el con el defendido y ese acercamiento pleno lo dan un día antes entonces es evidente que lo que quiere el ministerio público es ganar sin contrincante pero así no puede ser que nos garantice nuestro derecho magistrado ratifica no estamos pidiendo nada un plazo extraordinario muy simple que nos permitan defendernos y que se respete la ley si se respeta la ley ganan ellos y ganamos nosotros no les pedimos que nos den la razón que nos dejen defender es cuanto muy breve honorable muy puntual claro que sí si usted tiene más abogados en su barra por supuesto continúe doctor si ejercimos el derecho al recurso de oposición con la magistrada muchísimas gracias sabemos que con esta máscara es complicado mire magistrada de manera muy puntual en cuanto al licenciado Camacho que habla de la novedad por eso me refería a las dificultades que tiene un juzgador cuando a él se le somete un recurso de retractación como ese recurso de oposición nosotros establecíamos claramente magistrada y no queremos que eso quede en su subconsciente que no existe la novedad porque nosotros estamos de acuerdo en ese sentido con el licenciado Camacho existe la novedad desde el momento en que la magistrada se refiere en su decisión a que se tuteló el derecho de defensa y que se le permitió el conocimiento de los elementos probatorios de manera digital con sus abogados lo que nosotros estamos planteando como novedad es que el tiempo que transcurrió entre el momento que nosotros nos reunimos con nuestro representado y el día de la realización de la audiencia de hoy no ha transcurrido un tiempo suficiente para nosotros preparar esos elementos de prueba que el licenciado Camacho de manera muy correcta plantea que sí que sí son posibles dentro del marco de la estructura que el legislador le ha dado al conocimiento de una medida de coerción y por último nosotros quisiéramos decir que es verdad que el proceso penal es dialéctico pero también hay que tener en cuenta que el proceso penal responde a un principio de lealtad procesal y yo pregunto ¿qué tiempo duró el ministerio público para preparar hojas y hojas de una solicitud de medida de coerción? ¿tuvimos el mismo tiempo nosotros frente al tiempo que tuvo el ministerio público para prepararla para defendernos de ella? es un problema de razonabilidad como la ha magistrado es que es son abrumadoras pero no abrumadoras porque son abrumadoras porque prueban algo es que son abrumadoras por su cantidad aparentaría que se nos quiso colocar trampas un millón de documentos para que usted se pierda entre esos documentos y no vaya hacia los documentos puntuales que usted debe de conocer para invocar frente al tribunal y poder realizar repito y por último digo una defensa eficiente porque no basta con el ejercicio del derecho de defensa si este no es eficiente honorada magistrada ahora y justicia que quien le ha va a decir Gracias. Gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias. 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 Excelente. Sin embargo, esa situación de que es digital afecta de manera adversa a nuestro representado porque no tiene una portátil ni tiene una computadora para ver todas las pruebas que yo todavía no he podido ver. Él le ha explicado a usted que él no ha podido leerla, no ha podido estudiarla porque las magnitudes son demasiadas. Nosotros, de manera encarecida, le hemos solicitado a esta honorable jueza que se nos dé chance hasta el martes. Entonces, no entendemos las razones que tiene la honorable jueza para de manera acelerada, rápida, explicándole a nuestro representado que se encuentra en un estado de indefensión material, ya que, básicamente, es a partir de cuando yo me reúno con él, usando mi portátil, que comienza, entonces, a conjugarse lo que es el derecho de defensa técnico y el derecho de defensa material. Es a partir de ahí que podemos comenzar a establecer cuáles presupuestos vamos a utilizar con relación a la solicitud y a las pruebas. Otra cosa hubiese sido, magistrada, que la solicitud del Ministerio Público hubiese tenido 5 o 10 elementos de prueba, pero no. Pero esta parte, la honorable jueza, no, no, o sea, entiendo cuál ha sido la motivación de la jueza, pero nosotros totalmente entendemos que la jueza todavía no ha visto ni el alcance ni la magnitud de los archivos que ha presentado el Ministerio Público. Es por eso que la jueza entiende que, bueno, son 295 puestos, pero es que no hemos podido. Y para serles franco, esta situación con relación a nuestro cliente, ya que las pruebas son digitales, aquí hubo un momento en que nuestra colega le pidió a la jueza que mandara a imprimir las pruebas para que se le entregara a los imputados. Y si hubiese impreso las pruebas como se solicitó en la primera audiencia, ellos hubieran tenido la prueba desde el miércoles y hoy no tuviéramos esta discusión. Esta es la primera vez que yo veo que se pide que se le notifique la prueba en físico y el tribunal se niega y lo que dice, vamos a darle un espacio de tres horas. Entonces, a las tres horas, le explicamos nosotros al tribunal que no son suficientes por la magnitud de documentos, porque no son 270 pruebas, son 270 archivos. La prueba 33 en esos archivos tiene 68 páginas. Resulta imposible humanamente para nosotros coordinar la defensa técnica con la defensa material. Si bien esto no es una audiencia preliminar, no entendemos por qué la celeridad, ¿verdad? Es en ese sentido que nosotros vamos a concluir de la manera siguiente. En virtud de la tutela judicial efectiva que obliga a este juez a allanar los obstáculos que ya han sido presentados, que tiene la defensa técnica, en virtud del principio de imparcialidad que tiene el juez, en virtud de lo que establece el artículo 12 del Código Procesal Penal, el artículo 39 de la Constitución Dominicana, el artículo 69 de la misma Constitución, disposiciones relativas al derecho a la igualdad, derecho a la defensa, tutela judicial efectiva, contenida también en los tratados que ha suscrito República Dominicana. En virtud de la inobservancia de las razones de hecho que se han planteado con relación a la defensa material de nuestros representados, tenemos a bien a plantear formal recusación en virtud de lo que establece el artículo 78 del Código Procesal Penal, específicamente el numeral 10 específicamente, magistrado, el numeral 10 ya que el mismo establece cualquier otra causa fundada en motivos graves que afecten su imparcialidad o independencia en el sentido de que la velocidad la percepción que tiene este tribunal del legajo de documentos que ha presentado el Ministerio Público no se corresponde con la realidad. es por esto tal vez que la magistrada ha tomado las decisiones que ha tomado pero no ha tenido chance de de ver la medida ni las pruebas es en ese sentido que en virtud de la declaración de la declaración de indefensión que establece nuestro representado ya que no se le ha dado de manera física las pruebas que ha presentado el Ministerio Público en su medida y que tampoco ha tenido el tiempo suficiente para leerlas o conocerlas se acoja a la presente recusación en este sentido segundo que se proceda al trámite de la presente recusación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Distrito Nacional y que se remitan las actas de audiencias así como la memoria USB que contiene las 270 pruebas o más bien archivos que ha presentado el Ministerio Público y que el honorable presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación tenga bien designar un nuevo juzgador en el presente caso en aras de que se tutelen los derechos fundamentales y garantías y el debido proceso de nuestro representado bajo la masa en preserva de derechos bien la recusación como tal es una posibilidad que tienen las partes de enarbolar cualquier cuestión que entienda lesione la imparcialidad de los jueces en este punto la causal referida por la defensa técnica que presenta la recusación se dirige a motivos graves que merman la imparcialidad esta jueza al examinar la cuestión entiende que no tiene ningún motivo que merme su capacidad de juzgar de manera imparcial no tiene interés no conoce ninguna de las partes procesales no tiene interés más que el que se desprende de nuestro rol de árbitro imparcial al examinar las decisiones entendimos que si fueron tutelados que el tribunal otorgó todas las herramientas notificaron a todas las partes procesales en el tiempo oportuno y adicionalmente como un plus a lo requerido por las defensas técnicas requirió a las autoridades de custodia habilitar espacios y proveerles de los dispositivos con lo cual estuvieron de acuerdo las defensas entendiendo que esto permitiría el ejercicio pleno de su derecho de defensa en ese sentido rechazamos la recusación sin embargo cubriendo las reglas del debido proceso ordenamos a la secretaria del tribunal tramitar las actas que correspondan y el informe en el cual rechazamos los motivos al no advertir ninguna omisión y ninguna lesión al derecho de defensa de las personas imputadas a los fines que el presidente de la Corte de Apelación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional evalúe la cuestión y decida la pertinencia o no de la continuidad de esta juez a esos fines en ese sentido siendo quedando a cargo de la Corte de Apelación esa respuesta no vamos a fijar en ninguna fecha sino que de inmediato tramitaremos la el informe y las incidencias que han ocurrido en esta audiencia a los fines de que cuando tengamos respuesta la Secretaría del Tribunal les informará si es esta juez o es otro juzgador el que continuará pasen buenas de la Corte